Y seguimos desde Venezuela, por Telefe, por el recital de Bon Jovi. Bon Jovi está integrado por John Bon Jovi, que es el cantante, como todos saben, Richie Sambora en la guitarra, el líder, J.P. Bryan en teclado, Alex John Sachs en el bajo, que mañana cumple años, Juan y Tico Torres en la batería. Oh, my mistress, you caused me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. You know it don't mean I'm not lonely. Oh, not me. I got nothing to prove for you. I tried to tell you. I got nothing to do. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!